Soy Juan Carlos Quiroz, me encanta la montaña, los invito a mi canal, espero que puedan suscribirse y que disfruten así como yo estas aventuras aquí en Costa Rica, Centroamérica y fuera de allá. Los invito a mi canal, Pasión por las Montañas, Pura Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!